Cara bonita Que también me quieres, dichosa mi suerte Ahora puedo presumir por la calle, que tengo un vómito amor Que tiene una cara muy linda, es la envidia de cuanto me mira Ha crecido más mi entusiasmo, de proteger lo que siento mío Y te prometo mi niña, yo no te quiero perder Cara bonita, reflejo de mi gran ilusión Cara bonita, el centro de lo que miro Cara bonita, el amor de mi se burló No pude evitar caer, envuelto de tu sonrisa Cara bonita, te muero desde ayer No puedo creer, que seas mía Cara bonita, que lindo se te oye Que también me quieres, dichosa mi suerte Ahora puedo presumir por la calle, que tengo un vómito amor Que tiene una cara muy linda, es la envidia de cuanto me mira Ha crecido más mi entusiasmo, de proteger lo que siento mío Y te prometo mi niña, yo no te quiero perder Cara bonita, reflejo de mi gran ilusión Cara bonita, el centro de lo que he ido Cara bonita, el amor de mi se burló No pude evitar caer, envuelto de tu sonrisa Cara bonita, el número da Cara bonita, el amor de mi se St! Deja, acudito, el amor de mi se destornará Para recibirte un跟你 inevitably oat clipista de la neighbours Gracias.